Bueno, vamos a empezar. Bueno, el día de hoy, el jueves, vamos a ver un conjunto de temas. Tenemos cinco objetivos. El primero es aprender los conceptos de razón y proporción. Eso es lo que vamos a ver hoy. El segundo también. Bien, el objetivo de hoy son los dos, los dos primeros son los objetivos de hoy. Y vamos a hacer uso de las proporciones para solucionar problemas que involucran proporcionalidad por algo que se llama regla de tres. En la próxima clase vamos a ver algo sobre el cálculo de porcentajes, que también tiene que ver con proporciones. Y por último vamos a ver unos conceptos básicos de estadística. Lo que tiene que ver básicamente con los conceptos de media aritmética, mediana y moda. Y ya al final vamos a ver unas cositas de probabilidad. Esos son los objetivos para esta semana. Muy bien. Vamos a empezar a hablar de las razones y las proporciones. Necesito que estén muy atentos. Ya saben, coloquen el celular en una basecita, siéntense bien en una mesa, tenga un lápiz, una hojita. Pero esas presentaciones yo se las mando, así que más que todo enfóquense en la fotografía y lo que yo estoy hablando de la fotografía. Para que tengamos buena comunicación y entendamos todo. Muy bien. Muy bien, concentrado. Entonces vamos a ver inicialmente dos temas. Uno que se llama razones y otro que se llama proporciones. Vamos a iniciar con el de... Bueno, entonces esto es un mapita de lo que vamos a ver. Vamos a ver primero qué es una razón. Arriba. Y luego, cuando conozcamos el concepto de razón, vamos a ver luego qué es una proporción. Una vez dominemos el concepto de proporción, vamos a ver que los problemas de proporcionalidad se resuelven con algo que se llama regla de tres. Y la regla de tres puede ser simple o compuesta. Y también puede ser directa o inversa. Bueno, nosotros vamos a enfocar en la regla de tres simple, directa. En esa nos vamos a enfocar. Aunque vamos a ver cositas sobre la inversa. Y finalmente, en la próxima clase vamos a hablar de los porcentajes. Que son un ejemplo de proporcionalidad directa. Eso básicamente constituye la clase de esta semana. Muy bien, empecemos. El primer tema se llama razones. Bueno, alguien que me diga qué entiende por razones. Si de pronto ha escuchado eso en matemáticas. ¿Qué es una razón? ¿Algún voluntario? ¿Voluntario? Ninguno. Bueno, entonces. En matemáticas, una razón es la división o la relación entre dos cantidades. Entonces, es comparar dos cantidades dividiéndolas, una sobre la otra. Por ejemplo, en esta fotografía las letras, entiéndalas como números. Hagan de cuenta que esas letras son números. Entonces, una razón se puede escribir con dos números separados por dos puntos o los dos números separados por una línea horizontal. Y se lee A es AB, donde A y B son cualquier número. A y B son cualquier número. Se lee A es AB. El número de arriba, en este caso el A, se entiende que se llama antecedente. Y el de abajo se llama consecuente. Veamos acá. Entonces, para que esto nos quede claro. Cuando yo hablo de unas razones, estoy hablando de la comparación de dos magnitudes o dos cantidades. Estoy hablando de objetos, personas, estudiantes, cucharadas, unidades de medida, casas, ciudades, lo que sea, habitantes. Siempre que yo compare dos cantidades por medio de una división, entonces estoy hablando de una razón. Vean que dice que se expresa como el cociente de una cantidad dividida por otra cantidad. En el ejemplo tenemos 8 dividido 4. ¿Cómo se lee eso? 8 es A4. 8 es A4. Vean que la división, vean que el producto de esa división es 2. O sea que aquí la razón es 2. Ustedes se lee así, 8 es A4. El antecedente es el 8 en azul y el consecuente es el 4. Bueno. Esto es muy importante, se lee así. 8 es A4. 8 es A4. Eso es una razón. Ya que significa el 8 y que significa el 4, depende de la situación. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, preguntas hasta acá. Preguntas. Todos saben definir qué es una razón. Vamos a hacer aquí un sondeo. Luis, Luis González. Luis. ¿Te queda claro el concepto de razón? Pues sí, profe, ahí más o menos. ¿Cómo define? No, más o menos no nos sirve. ¿Cómo defines una razón? ¿O cómo la entiendes una razón? Si yo te digo una razón, ¿qué es una razón? Profe, ¿y el B cómo es? No, no, vean. Porque usted dice que A es A, B. A es cualquier número y B también es cualquier número. Hagan de cuenta que son números. Hagan de cuenta que A es 8 y B es 4. Esto es un ejemplo. O sea, que uno hace que 8 es A y 4 es B. Exacto. El de arriba es A y el de abajo es B. Ah, ok. O sea, cuando ustedes vean letras aquí, hagan de cuenta que las letras son números. Solo que cuando veamos los ejemplos, pues vamos a ver que ya empiezan a tomar valores numéricos. Las letras son solamente para explicadas. A modo general. No, listo. Sí. Esto en la razón dio 2 porque 8, 4 está en el 8 dos veces. O por qué. Exacto. 8 dividido 4 es 2, exacto. Porque una razón es una división. Estamos dividiendo, queda claro. Ah, sí. O sea, el resultado es 2, pero la razón en sí es 8 sobre 4, queda claro. Independientemente del resultado, la razón es 8 a 4. Se lee así. O sea, la razón es como se lee. Exacto, como se lee. 8 es a 4. Ah, bueno, gracias. Que el resultado sea 2, ya es otra cosa. Pero básicamente se lee así, 8 es a 4. El 2 significa que el 8 es 2 veces mayor que el 4. Eso es lo que significa el 2. 8 es 2 veces mayor que el 4. Es el significado del 2. Bueno, ¿qué más tiene preguntas? Necesito que todo vaya quedando claro porque a medida que vamos avanzando, lo anterior debe quedar claro para poder entender lo que viene. O si no, nos confundimos después. Dudas. Entonces, si nos preguntan qué es una razón, usted simplemente dice, una razón es la división entre dos cantidades. En la cantidad de arriba se llama antecedente y la de abajo se llama consecuente. Y se lee A es a B. En este caso, 8 es a 4. B no se pronuncia. ¿Cómo así? Porque usted, o sea, ¿ese es el ejemplo de A? Exacto, pero acuérdense que A viene siendo el número de arriba y B viene siendo el número de abajo, cualquiera que sea. Ah, porque cuando usted dice... Porque cuando usted lo nombra, pues no nombra la B. Sí, A es a B. Dice así, A es a B. Se lee así, A es a B. Por ejemplo, 8 es a 4. A es a B. O en el ejemplo específico que tenemos en la pantalla, 8 es a 4. Donde A es el número de arriba y B es el número de abajo. Listo. Preguntas, antes de seguir. Preguntas, antes de seguir. María, no te escucho. ¿Tienes ahí un poco entrecortado? Un poco entrecortado. Si puedes escribir en el chat, mejor. De pronto tienes problemas allá de conexión. Bueno, todos me escuchan bien y pueden ver lo que hay en la pantalla. Sí, pero... Ya saben que cuando no vean la presentación en la pantalla, esperen unos segundos y si no, les toca salir del aula y volver a ingresar. Profe, yo no la veo. Bueno, si no la ves, te toca salir del aula y volver a ingresar. Listo. Algunos también le dan como que a la siguiente diapositiva, a ver si le escuadra a la anterior. Bueno, entonces, María Alejandra vuelve a intentar la pregunta. María Alejandra. María. Bueno, mientras María se conecta... ¿Alguien más tiene preguntas? Básicamente, entonces, la razón es simplemente la comparación entre dos cantidades por medio de su división. En ese caso, el ejemplo... A es B, porque se lee, pues, así. Esa es la razón. A es A B, porque es una correspondencia entre dos números. A es A B. O sea, es una relación entre los dos números. Ya cuando damos los ejemplos, vamos a entender por qué. ¿Cómo así se pudieron partir? No, en realidad es una relación. Los dos números están vinculados. Una relación. Por medio de esa división. Por eso se dice A es A B. A es A B. En ese caso, 8 es A 4. 8 es A 4. Bueno, continuamos. Vean un ejemplo. Yo puedo hacer una razón entre manzanas rojas y manzanas verdes. Ya saben que yo puedo utilizar dos punticos o una línea horizontal. Puedo utilizar dos punticos o una línea horizontal. María Alejandra, aquí estamos viendo un ejemplo. Entonces, si yo comparo ambas cantidades, el número de manzanas verdes y el número de manzanas rojas, yo puedo hallar dos relaciones. Vean que en la pantalla hay dos relaciones. La razón entre las rojas y las verdes. Y la razón entre las manzanas verdes y las rojas. Son dos razones diferentes porque el orden es diferente. Ay, profe, perdón. Pero es que esas diapositivas no me cargan. Me cargan a medias. Bueno, es un problema de conexión. María Alejandra. Entonces. Me salgo y vuelvo a ingresar. Espera unos segunditos y si no te carga, vuelve a ingresar. No está bien. Gracias. Bueno, entonces, como les decía, yo puedo comparar la cantidad de manzanas rojas con la cantidad de manzanas verdes. Y viceversa, puedo comparar la cantidad de manzanas verdes con la cantidad de manzanas rojas. Así que yo puedo hacer dos razones. Una, la razón de manzanas rojas a manzanas verdes. Y la otra, la razón de manzanas verdes a manzanas rojas. Por ejemplo, ¿cuál es la primera razón que aparece ahí en la pantalla? ¿Qué me dice? A uno. ¿A qué se refiere la primera razón? Uy, uno a siete. ¿Qué significa uno a siete? ¿Esa es la razón entre qué? Las manzanas. ¿Pero cuáles a cuáles? Pues la roja a las verdes. ¿Y la segunda cuál es? La verde a las rojas. Exacto. Exacto. Entonces, yo puedo, yo puedo hacer una razón entre las rojas a las verdes. ¿Y puedo hacer otra razón entre las verdes a las rojas? Sí. Pregunta Sebastián que los puntos son división. Sí, esos puntos son como si fuesen una división. Entonces, si a mí me preguntan, ¿cuál es la razón entre manzanas rojas a verdes? Yo digo, uno a siete. Uno a siete. Y si me preguntan lo contrario, ¿cuál es la razón entre manzanas verdes a manzanas rojas? Yo digo, siete a uno. Siete a uno. La primera, ¿qué quiere decir? Que tengo, por cada manzana roja, tengo siete verdes. Y la segunda quiere decir que por cada siete verdes, tengo una roja. ¿Qué aclara esa imagen de la pantalla? Yo puedo escribir la razón de dos elementos de dos maneras, según el orden. ¿Dudas de esa imagen? Es muy importante que todas esas temitas que vamos viendo al principio queden claras. Así que, coméntenme. Profe, acá yo puedo decir uno es siete. No, toca decir uno es a siete. Es a siete. Uno es a siete. Quiere decir que por cada manzana roja hay siete verdes. Eso es lo que quiere decir. Uno es a siete. Esa es la razón entre rojas a verdes. Pero lo contrario, entre verdes a rojas sería siete a una. Pero pues a mí me parece raro que ustedes nos estén viendo esto porque es lo mismo que una división. Entonces lo entiendo. Exacto, exacto. Es que una razón es una división. Entonces, ¿qué? No entiendo. Entonces se dice así. Simplemente es una división. Pero se lee de otra manera. Pero en realidad, ¿importa la división o no importa la división? Porque ese es el concepto. Ese es el concepto. Acuérdense que estas cuestiones son lógicas que alguien inventó para explicar algo. Entonces, no se preocupen tanto por el porqué. Eso simplemente es una maniobra, un instrumento lógico que alguien ideó para poder explicar la comparación entre dos cantidades. ¿Listo? Entonces salió a la mente de alguien. Entonces, simplemente se lee así. Uno es a siete o siete es a uno. Simplemente nosotros utilizamos razones para comparar dos cantidades. O sea, quiere decir que por cada roja tengo siete verdes. Ese es el significado. O por cada siete verdes tengo una roja. Entonces, esto va a ser un instrumento lógico para poder explicar lo que viene. O sea, yo les estoy explicando la lógica de esa representación para poder entender lo que viene. Porque eso tiene aplicaciones. Ya les voy a mostrar. Ahí van entendiendo por qué se usó esto. Bueno, pero por ahora lo que me interesa es que sepan que una razón es la comparación de dos cantidades mediante su división. Si yo divido dos cantidades, estoy haciendo una razón. ¿Listo? Lo que decía el compañero, las razones tienen las mismas propiedades que las fracciones. Pero se parecen, pero no son lo mismo. Porque en una fracción, tanto el número de arriba como el de abajo son números enteros. En cambio, en una razón, los números pueden ser cualquiera, enteros, decimales, fracciones, cualquier número. En cambio, en un fraccionario solo pueden ser enteros. Esa es la diferencia entre una razón y un fraccionario. Bueno, veamos ese ejemplo. En ese ejemplo, tengo 35 estudiantes en un salón. Y de los 35, 25 son mujeres. Entonces, la razón entre mujeres y hombres, ¿cuál es? ¿Cómo se escribe la razón entre mujeres y hombres? 25 es a 10, ¿no? Muy bien, 25 es a 10, donde 25 son las mujeres y 10 son los hombres. 25 es a 10, donde 25 son las mujeres y 10 son los hombres. ¿Queda claro? Pero eso se puede simplificar. ¿Yo cómo simplifico 25 a 10? ¿Cómo hago para volverle una fracción más pequeña? 5 por 5, 25. Divide los dos entre un mismo número. Exacto. En ese caso, ¿por cuánto voy a dividir? Por 5. Por 5, muy bien. Entonces, ¿me queda qué? 5 a 2. La razón de mujeres a hombres es 5 a 2. 5 a 2. ¿Qué quiere decir 5 a 2? Que por cada 5 mujeres, ¿hay cuántos hombres? 2. Hay 2 hombres. O sea, que si hubiesen 10 mujeres, ¿cuántos hombres habrían? 5. No, si hubiesen 10 mujeres, ¿cuántos hombres habrían? 4. 4, muy bien. Ese es el significado. O sea, así es como se han repartido los hombres y las mujeres en ese salón. 5 a 2. Por cada 5 mujeres, 2 hombres. Le da así, 5 a 2. Y lo contrario. Lo contrario sería la razón de hombres a mujeres. De hombres a mujeres. De hombres a mujeres. Lo contrario sería. La razón de hombres a mujeres sería 10 a 25. 10 hombres, 25 a mujeres. No me aparece la imagen. Salí y entré y no me aparece. Bueno, Ingrid, en ese caso, voy a hacer algo aquí y me avisas. ¿Listo? La pantalla negra. Bueno, Ingrid, te toca salir y volver a ingresar. Bueno, entonces, les decía que lo contrario, la razón de hombres a mujeres sería 10 a 25. ¿Qué quiere decir? Por cada 10 hombres, 25 mujeres. Y si simplificamos, nos queda igual. 2 es a 5. ¿Qué quiere decir 2 es a 5? Que por cada 2 hombres hay 5 mujeres. Bueno, a todo el mundo le queda claro. A todos les queda claro ese ejemplo del salón. De la razón entre hombres y mujeres y de mujeres a hombres. ¿Quién tiene dudas? ¿Quién tiene dudas de este ejemplo? De cómo se plantea la razón entre esas dos cantidades. ¿Queda claro? Necesito que me comuniquen cuando tengan dudas. Porque si no es así, yo asumo que queda claro. Y acuérdense que es necesario ir avanzando teniendo claro las cosas. Bueno, vean ese ejemplo. Este es otro ejemplo. En un panal de abejas hay 10 celdas. Por cada 2 abejas obreras. Hay 10 celdas por cada 2 abejas obreras. Afirmando que la razón entre celdas y abejas es 10 a 2. ¿Qué quiere decir 10 a 2? Cada 10 celdas hay 2 abejas. Exacto. Por cada 10 celdas hay 2 abejas. 10 a 2. O sea que la razón entre celdas y abejas es 10 a 2. Entonces, la razón es esa división para poder comparar. ¿Cómo comparo? Pues yo me di cuenta que el número de celdas es 5 veces mayor que el número de abejas. Porque 10 dividido por 2 es 5. Esa es la manera como tengo que comparar. Haciendo la división. Pero espere. Entonces, ¿ese 5 qué significa? El 5 cuando se divide 10 sobre 2. 10 entre 2. No, pues sí. Pero entonces, ¿qué significa ahí con las abejas y las celdas? Exacto. Cuando se divide 10 entre 2, eso da 5. ¿Y qué significa? Que el número de celdas es 5 veces mayor al número de abejas. Uy, ¿cómo así? Si yo les digo que el papá de Juanita tiene 50 años y Juanita tiene 25. ¿Cuántas veces es la edad de Juanita la del papá? ¿O cuántas veces es la edad de Juanita? Para darle al papá. 2. 2. O sea que 50 sobre 25 es 2. Quiere decir que el papá es dos veces mayor que Juanita. ¿Quién era que me comentaba que por qué el 5? Yo no, bien, bien. Bueno, Juan Sebastián, lo que te decía. Si el papá tiene 50 años y la hija tiene 25, ¿cuántas veces es el papá mayor que la hija? Dos, profes. Dos veces. Entonces, aquí, si hay 10 celdas y hay dos abejas, ¿cuántas veces es el número de celdas mayor que el número de abejas? Cinco. Cinco veces, o sea, 10 dividido 2. Bueno, pero no se confundan con eso. Lo importante aquí es que la razón es 10 a 2. Por cada 10 celdas hay dos abejas. O sea que si el panal tuviese 50 celdas, ¿cuántas abejas tiene ese panal? Si el panal tuviese 50 celdas, ¿cuántas abejas tuviese el panal? 10. 10. 10. 10, aunque sería cinco veces. 10. Bueno. Bueno, vamos a ver otro ejemplo para que vayamos entendiendo. Ingrid, ¿ya puedes ver la presentación? Ingrid. Profe, cada vez que se la pasa se va, yo no sé. Esto es un problema de conexión. También tiene que ver con el ancho de internet. ¿De cuántas megas es tu conexión? Tiene que ver con el ancho de banda de la conexión. Pero sí, sí, está lleno, pero pues no sé qué pasa. ¿Alguien más tiene problemas viendo la presentación? Profe, pues yo, por en ocasiones, pues me tocó al verme a salir como dos veces y así. Bueno. Sí, sí, esa es la inestabilidad de la conexión. Bueno, vean ese ejemplo otra vez. Esta vez en una fiesta. Dice que hay tres hombres por cada cinco mujeres. Entonces, ¿cómo se expresa esa razón? La razón de hombres a mujeres. Tres a cinco. Se lee así. Tres a cinco. Ya sea separado por dos punticos o ya sea separado por una línea horizontal. Tres es a cinco. Tres es a cinco. Muy bien. Quiere decir que por cada tres hombres hay cinco mujeres. Eso es lo que quiere decir. Tres es a cinco. O también puedo decir que la relación es tres a cinco. Tres a cinco. Pérez. Profe, una pregunta. ¿Eso se puede leer de manera contraria o solamente el número menor arriba? No, 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 no. Eso no tiene un orden. No. Lo único que significa es que arriba hablamos de hombres y abajo de mujeres. Si usted la voltea, si usted la voltea, entonces ya sería arriba hablar de mujer y abajo de hombres. Gracias, Jorge. La que está escrita es de hombres a mujeres. Tres a cinco. Si yo quiero escribir de mujeres a hombres, ya sería cinco a tres. O sea, voltearla. Ya sería la relación, la razón de mujeres a hombres. Pero no, la que hay aquí es de hombres a mujeres. Tres a cinco. Pero sí se podría. Sí, claro. Yo podría decir la razón de mujeres a hombres es cinco a tres. De mujeres a hombres. Ah. De mujeres a hombres. La que yo tengo escrita aquí no es de mujeres a hombres, es de hombres a mujeres. Sí, por eso. Entonces, si usted la voltea, ya está hablando de la relación, pero contraria, de mujeres a hombres. Porque es importante saber qué significa el tres y qué significa el cinco. Cuando hablo de tres, me refiero a los hombres. Cuando hablo de cinco, a las mujeres. Por eso es importante mantener el orden. Sin embargo, la segunda significa lo mismo. Si yo la volteo, significa lo mismo. Pero tengo que especificar esa vez que cinco es mujeres y tres es hombres. Vean estos ejemplos. Dice, doce de cada catorce estudiantes son deportistas. Entonces, ¿cuál es la razón entre el número de deportistas y el número de estudiantes? Doce a catorce. Doce a catorce. Un equipo de fútbol ha ganado cuatro de cada cinco partidos. ¿Cuál es la razón entre los partidos ganados y los partidos jugados? Cuatro a cinco. Ocho de cada diez personas botan la basura en la caneca correspondiente. Entonces, ¿cuál es la razón entre el número de personas que botan en la caneca? Perdón, yo sigo en el ejemplo tres. ¿Cuál es el ejemplo? Sí, María Alejandra, eso es un problema de la conexión. Trata de tener paciencia. Entonces, ¿no vuelve a salir? No, vuelve a salir, eso no se trata de actualizar. Entonces, ¿quedan cuatro de cada cinco? ¿Cómo? ¿Quedan cuatro de cada cinco? Quiere decir que se han ganado cuatro partidos de cinco partidos. Se han ganado cuatro de cinco. Entonces, cuatro de esas cinco. Dice que ocho de cada diez personas botan la basura donde es. Entonces, ocho de diez. Ocho a diez. Dicen que siete de cada diez casas de un pueblo tienen servicios públicos. Entonces, siete a diez. La razón entre el número de casas que tienen servicios públicos por cada diez es siete a diez. Profe, y uno lo responde así como está abajo. Sí, esa es la razón. Esa es la razón. Esa es la razón. Bueno, ¿preguntas? Preguntas. Vamos a ver otros ejemplos. Vean esos ejemplos. Dice, el largo de una cancha de fútbol es 120 metros y el ancho es 90 metros. ¿Cuál es la razón entre el ancho y el largo? Vean que me están preguntando por el ancho y el largo, no el largo y el ancho. Bueno, es diferente. Primero el ancho y luego el largo. ¿Es cuál es? ¿Quién me dice? ¿Cuánto es el ancho? Noventa. Noventa a... Noventa. Exacto. Noventa a ciento veinte. ¿Y si yo simplifico? ¿Cómo me queda noventa a ciento veinte si simplifico? ¿Cómo es así? Simplificar es volver esos números más pequeños, dividiendo por el mismo. Por un número que sea... Cuatro es a tres. Pero, bueno, la respuesta está mala, es al contrario. Acá aparece en la pantalla, es al contrario. Es tres a cuatro. Exacto. Entonces, vean, noventa, ¿cuánto es? ¿Qué pasa si al noventa y al ciento veinte los divido por diez? ¿Cómo me queda? Si ambos números los divido por diez. Noventa me quedan tres. No, si lo divido por diez. Ah, por diez treinta. No. ¿Cuánto es noventa y dos diez? La tabla del diez. Nueve a doce. Noventa. Queda nueve a doce. Listo. ¿Y si divido nueve entre tres y doce entre tres? ¿Me queda qué? Tres a cuatro. Muy bien, véala aquí. Te lo acabo de escribir en el chat. El chat de aquí, del aula. Noventa a ciento veinte es lo mismo que decir nueve a doce. Y también es lo mismo que decir tres a cuatro. Esa es la razón entre el ancho y el qué. Y el largo. Cuando a usted le preguntan algo así, siempre tiene que simplificarlo al máximo hasta que él tenga eso. Ojo, en matemáticas la respuesta siempre tiene que quedar lo más simplificado que se pueda. Entonces, la razón entre el ancho y el largo. ¿Y si es una multiplicación también? Sí, siempre quedarlo simplificado. Bueno, entonces, la razón entre el ancho y el largo es tres a cuatro. La que aparece en la pantalla es la contraria. La que aparece en la pantalla es la razón del largo al ancho. Queda claro, del largo al ancho. Vean ese ejemplo. Si yo quiero saber la razón entre la edad de Rosa y la edad de María, pues divido. Veinticuatro es a ocho. Veinticuatro es a ocho. O sea, que yo puedo decir que las edades de Rosa y María están a razón de ocho. Perdón, están a razón de tres. Porque veinticuatro sobre ocho es tres. ¿Cómo así que la razón para simplificar también la multiplicación? Pablo. No entiendo eso de simplificar la multiplicación. ¿Quién es Pablo? Pero yo soy Lucas. No, pero aquí García Vargas Pablo me escribe. No. No, lo que pasa es que yo no puedo dejar, yo no puedo dejar una multiplicación indicada. O sea, yo no puedo decir la respuesta es cinco por tres. ¿Sí me entienden? Yo no puedo decir la respuesta es cinco por tres. ¿Está claro? Yo no puedo decir que una respuesta es cinco por tres. Yo tengo que decir que la respuesta es quince. A eso me refiero. Sí, pero yo preguntaba, pero entonces, por ejemplo, si usted le da quince, usted tiene que simplificar el quince. Pero no, o sea, ¿cómo va a simplificar el quince? No puede, la respuesta es quince. Ah, bueno. Sí, solamente simplifica fraccionarios, fraccionarios. Ah, bueno. Ok, si usted cambia el quince, entonces ya la respuesta no es quince. No, pues por eso. En cambio, si usted tiene noventa sobre ciento veinte, que era el ejemplo anterior, usted sí puede simplificar, dividiendo el noventa por diez y el ciento veinte entre diez. Y le queda lo mismo, nueve sobre doce. Noventa sobre ciento veinte es lo mismo que nueve sobre doce y lo mismo que tres sobre cuatro. Es decir, si usted divide noventa sobre ciento veinte, le va a dar lo mismo que nueve sobre dos y le va a dar lo mismo que tres dividido cuatro. Bueno. Vean el ejemplo en pantalla. Aquí tengo la razón entre la edad de Rosa y la edad de María, veinticuatro a ocho, veinticuatro a ocho. Acá hay otro ejemplo. Aquí tengo la razón entre la edad de Juan, entre la edad de Pedro y la edad de Juan. La razón entre la edad de Pedro y la edad de Juan es cuarenta y ocho a dieciséis. Si yo divido cuarenta y ocho entre dieciséis, eso me da tres. Quiere decir que la edad de Pedro es tres veces la edad de Juan. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Queda claro eso? Bueno, por ahora lo único importante que hay que tener en cuenta es que cuando yo hablo de una razón, estoy hablando de la división entre dos cantidades. En la cantidad de arriba se llama antecedente y la de abajo se llama consecuente. Eso es todo. Vean el ejemplo en la pantalla. Se lee, tres es a cuatro. Significa, por ejemplo, que por cada tres manzanas verdes se colocan cuatro manzanas rojas. Tres es a cuatro. Vean acá, el tres es el antecedente y el cuatro es el consecuente. Y si yo hago la división de tres dividido cuatro, eso me da cero coma setenta y cinco. Si hago la división. Tres dividido cuatro. Tres a cuatro es lo de la edad de los peladitos de antes. No. Tres a cuatro es este ejemplo de las manzanas. Ah, es que esa diaposita no me ha salido. Por cada tres manzanas verdes se colocan cuatro manzanas rojas. Ah, bueno, listo. Entonces, vean lo que le estaba diciendo. Las razones se pueden amplificar y se pueden simplificar. ¿Cuándo las amplifico? Cuando multiplico cada uno de los números por otro número. ¿Y cuándo las simplifico? Cuando divido cada uno de los números por otro número. Por ejemplo, si yo duplico la receta anterior, entonces ya no me quedarían tres, sino seis manzanas verdes. Y ya no me quedarían cuatro rojas, sino ocho rojas. Entonces ya ahora sería amplificada. Seis es a ocho. Entonces, cuando yo amplifico y simplifico, lo que estoy hallando son razones equivalentes. O sea que tres es a cuatro es lo mismo que seis es a ocho. Se dice que son equivalentes. Tres es a cuatro es lo mismo que seis es a ocho. Porque una es el doble del otro, pero la división me da la misma. Dos es a cuatro. También puedo decir que es lo mismo que cuatro es a ocho. Y cinco es a dos es lo mismo que decir diez es a cuatro. ¿Al duplicar cada uno de los términos obtengo una razón equivalente? ¿Qué quiere decir equivalente? Que al dividir los dos números me va a dar igual, la misma cantidad. Bueno, preguntas. Entonces, Camila, ¿no es a Camila Villalobos? Camila. Camila. Bueno, Camila parece que se quedó, mire. Cristian, ¿dónde está Cristian? Cristian Salazar. ¿Qué quiere decir? Bueno, Karen, fíjate. Tres es a cuatro. ¿Qué pasa si yo duplico el tres y el cuatro? Eso me da seis y ocho. Si uno divide tres sobre cuatro, eso da cero coma setenta y cinco. Y si divido seis sobre ocho, también da cero coma setenta y cinco. Quiere decir que la razón tres es a cuatro es equivalente a seis es a ocho. Porque ambas dan el mismo resultado al dividirlas. Es por eso que son equivalentes. Es por eso que son resultados iguales. ¿Cómo hallé la razón de seis es a ocho? Multiplicando por dos la de tres es a cuatro. Multipliqué por dos el tres y multipliqué por dos el cuatro. Entonces se me duplicó todo, me quedó seis a ocho. Y al dividirlas ambas me dan a dar lo mismo. ¿Por eso se llaman equivalentes? Ya, claro, Karen. Sí, profe, muchísimas gracias. Bueno, John, ¿dónde está John Alexander? John Alexander. Melanie. Melanie. Bueno, Melanie, ¿queda claro? ¿Alguna duda? Muy bien. Dice, entonces, estas son algunas aplicaciones. Vean que yo aquí tengo la razón de los demógrafos. Los demógrafos son las personas que estudian las poblaciones. Es decir, ellos estudian cuánto aumenta una población. Ellos estudian cuánto crece una población, cuánto disminuye una población, cuántos nacimientos hay, cuántas muertes hay en una ciudad o en un país, en una región geográfica. Entonces, un demógrafo podría decir, en una ciudad hay trece nacimientos por cada mil habitantes. Entonces, si yo pregunto, ¿cuál es la razón entre el número de nacimientos por cada mil habitantes? La razón sería trece a mil. ¿Qué quiere decir trece a mil? Que hay trece nacimientos, nacen trece bebés por cada mil habitantes. Cada año. Cada año. También podemos aplicar lo mismo para algo que se llaman los mapas. Los mapas no están, o sea, el tamaño de los mapas no es el tamaño real de lo que representan. Vean ese mapa de, esto es un mapa de qué, de Sudamérica. Esta es la parte baja, en el sur, Argentina, Uruguay, Chile. Si yo me doy cuenta, el tamaño real de ese territorio no es el que está en el mapa. Ese mapa está a escala, a razón de uno a cien mil. ¿Qué quiere decir uno a cien mil? Que por cada centímetro del mapa, esos son cien mil centímetros en la vida real. Y acuérdense que cien mil centímetros vienen siendo mil metros, por lo que es lo mismo, un kilómetro. O sea, por cada centímetro del mapa es un kilómetro en la vida real. Entonces, eso quiere decir la escala del mapa. También podemos hallar razones para la densidad poblacional. Si yo divido la población de una ciudad sobre la superficie, el área de toda la ciudad, eso me da la densidad poblacional. Cristian, ¿lo del mapa? ¿Lo del mapa o la de la ciudad? Bueno, lo del mapa es que uno en un mapa no ve el tamaño real de las cosas. O sea, yo veo un mapa de Sudamérica, ese que está en la pantalla es el mapa de Sudamérica. Yo puedo ver el mapa de Sudamérica, pero Sudamérica no tiene el mismo tamaño del mapa, eso es lo que quiero decir. O sea, que un mapa está hecho a una escala, una escala menor. ¿Cómo sé cuál es la escala? En este caso es uno a cien mil. ¿Qué es uno a cien mil? Que por cada centímetro que hay en el mapa, eso significa cien mil centímetros en la vida real, en el objeto real que estoy cartografiando. Esa es la escala. Que un centímetro en el mapa son cien mil centímetros en el continente. ¿Eso no lo puede simplificar? Eso ya no se puede simplificar porque uno ya no lo puede simplificar más. Eso es uno a cien mil. Es tal cual. Pero usted puede decir cien mil centímetros es lo mismo que mil metros. O mil metros es un kilómetro. ¿Por qué? Por ejemplo, porque se saben que cien mil centímetros son mil metros. Y mil metros son un kilómetro. Acuérdense que por cada cien centímetros tengo un metro. Pero bueno, aquí lo importante es mantener las unidades. Si aquí estoy hablando de un centímetro, aquí tienen que ser cien mil centímetros. Uno a cien mil. Quiere decir que el mapa en la vida real, o sea, el territorio es cien mil veces más de lo que muestra el mapa. Eso quiere decir uno a cien mil. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Cristina, queda claro. Bueno, y ese ejemplo es de la densidad poblacional. Si yo divido la población de una ciudad, la divido sobre el número de, sobre el número de, sobre la superficie de la ciudad, o sea, todo el área de la ciudad, eso me da la densidad poblacional. Ustedes vean que Buenos Aires tiene 15 millones 600 mil habitantes. Y el área es de 307 mil 571 kilómetros. Si yo divido ambas cantidades, eso me da 50,71. ¿Eso qué quiere decir? Que aproximadamente hay 51 personas por cada kilómetro cuadrado. O sea, que por cada kilómetro cuadrado en Buenos Aires, viven 51 personas, en aproximación, pues, a un aproximado. Bueno, lo importante hasta aquí. Ya vimos que eran razones. ¿Qué es una razón? La división entre dos números. Es comparar dos números a través de una división. Eso es todo. Eso es lo que hay que saber. Bueno, ¿qué pasa con los que no me responden? ¿Están o no están en clase? Camila Villalobos. Camila Villalobos a la una. Camila Villalobos a las dos. Camila Villalobos a las tres. Heidi. Heidi a la una. Heidi a las dos. Heidi a las tres. Apareció Heidi. Heidi, queda claro. Heidi. Entonces, simplemente, ¿qué es una razón? Es la división entre dos cantidades. Punto. ¿Para qué se dirigen? Para compararlas. Es eso. Eso es todo el cuento que hemos visto en la primera hora de clase. ¿Queda claro? Pero de una razón siempre tiene que ser numérica. Sí, siempre numérica. Solo cuando coloco letras significan, acuérdese que las letras simbolizan números, ojo. Las letras también son símbolos, solo que son números que no conozco, se llaman variables. Pero cuando utiliza letras, solamente es para dar ejemplos, para generalizar. Pero eso es álgebra. Exacto, cuando ya empiezo, cuando ya empiezo a hacer cosas, simbolizo con letras. Bueno, Camila. Atenta, Camila, para lo que sigue. Bueno, entonces, ¿alguien tiene dudas sobre lo que significa una razón? Porque ya vamos a empezar el segundo tema, que es proporción. Proporción. ¿No hay dudas? Bueno. Ya entendemos que es una razón. Ahora. Bueno, las proporciones es muy sencillo. Si ya se tiene muy claro que es una razón, pues vamos a explicar que una proporción es la igualdad entre dos razones. Una proporción es la igualdad entre dos razones. Otra vez. Una proporción es la igualdad entre dos razones. ¿Me hablo aquí? Cuando hablamos de igualdad, hablamos de equivalencia. Equivalencia. Entonces, yo si yo digo. Entonces, cuando yo tengo ya dos razones igualadas, equivalentes, yo digo. A es a B, como C es a D. Así se lee. A es a B, como C es a D. Acuérdense. Cuando vean letras, hagan de cuenta que esas letras son cualquier número. Solamente las coloco para generalizar. Para generalizar. Entonces, se lee así. A es a B, como C es a D. Bueno, siempre el número que esté en la posición de A y el número que esté en la posición de D se llaman extremos. Extremos. O sea, los que están con la flecha verde. Y el número que esté en la posición de B y el número que esté en la posición de C se llaman medios. Medios. Extremos y medios. Dudas de esta presentación, de esta diapositiva. Así se lee. Entonces, yo puedo leer una proporción como A es a B, como C es a D. A es a B, como C es a D. Pero no entiendo lo de extremos y medios. ¿Eso por qué? ¿Para qué? Esas son formas de nombrarlos. Porque cuando yo en adelante les diga los extremos, ustedes van a saber que son los números que van en la posición de A y el número que va en la posición de D. Yo digo los extremos. Ya saben a qué me refiero. Y cuando yo diga los medios, ya saben que los medios son B y C. O sea, el número que va en la posición de B y el número que va en la posición de C. Bueno, pues. Bueno, acá hay un ejemplo. Entonces, otra vez. ¿Qué es una proporción? Es la igualdad entre dos razones. Entonces, aquí tengo dos razones. A es a B y C es a D. Y se lee A es a B como C es a D. Vean el ejemplo numérico. El ejemplo se lee así. 3 es a 4 como 15 es a 20. 3 es a 4 como 15 es a 20. 3 es a 4 como 15 es a 20. 3 es a 4 como 15 es a 20. Entonces, esa proporción se lee así. 3 es a 4 como 15 es a 20. Bueno, dudas de lo que es una proporción. ¿Dudas? ¿Gladis? ¿Gladis? ¿Cómo se convirtió? O sea, no. García, Pablo, eso no se ha convertido. Eso no es que se convirtió. Esas son dos razones diferentes, pero que son equivalentes. Y forman una proporción. No es que se haya convertido. O sea, una proporción siempre son, siempre es una amplificación o una, ¿cómo es que dice la otra? Una simplificación. Eso. Sí. Siempre es eso. Sí, son equivalentes. Pero ojo, te voy a tener las dos. La simplificada y la amplificada. ¿Queda claro? Por eso. Una simplificada y otra amplificada. Exacto. Es la manera que yo garantizo que sean iguales. Es la única manera de garantizarlo. Ahora, a continuación, vamos a ver cuál es el método para verificar si una proporción es verdadera o no. Si verdaderamente una es la amplificación y la simplificación de la otra. Y viceversa. Vean el método. Entonces, aquí, ¿cuáles serían los extremos? Pregunta. ¿Cuáles serían los extremos? A y D. ¿Y en el ejemplo numérico? Tres y veinte. Tres y veinte. Se llaman extremos. ¿Y cuáles serían los medios? Cuatro y quince. Cuatro y quince. Muy bien. Entonces, de aquí en adelante, cuando yo les hable de los extremos, ya saben de a cuáles me refiero. Y cuando les hable de los medios, ya saben cuáles me refiero. Los extremos son tres y veinte y los medios son cuatro y quince. Muy bien. Entonces, listo, Pablo. No es que se convierta, son dos razones, sino que son equivalentes. Equivalentes quiere decir que son iguales. Son iguales. Si yo hago la división, me da lo mismo. Si yo divido tres entre cuatro, me da lo mismo que si divido quince entre veinte. Eso es lo que quiere decir. Pero bueno, para no complicarnos mucho, entonces simplemente vamos a decir que las proporciones, una proporción es la igualdad entre dos razones. Bueno, es muy importante, muy importante eso porque toda la semana, todo el resto de esa clase y el jueves vamos a hablar de estas cosas. Entonces, necesito que eso quede bien claro. Y el jueves, necesito que repasen esto para el jueves porque vamos a seguir viendo esto. Necesito que sepan muy bien qué es una razón y qué es una proporción. Bueno. Seguimos. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, esta. Yo digo, tres es a cuatro como seis es a ocho. Tres es a cuatro como seis es a ocho. Así se lee. Vean lo que dice la diapositiva. Dos razones iguales forman una proporción. Tres es a cuatro como seis es a ocho. Listo. ¿Cuál es el significado de esto? ¿Cuál es el significado de esto? Supóngase que usted está repartiendo dulces. Y a los hombres les da tres dulces. Y a las mujeres les da cuatro dulces. A cada hombre le da tres dulces. Y a cada mujer les da cuatro. Entonces, si usted tiene dos mujeres y tiene, perdón, si usted tiene, en este caso, si tiene dos mujeres y dos hombres, entonces, ¿ahí cómo va a repartir? ¿Cuántos dulces se va a gastar? Seis es a ocho. Seis es a ocho. Ese es el significado de la proporción. Si por cada mujer da tres dulces, para cada hombre tres dulces, y por cada mujer cuatro dulces, si tiene dos hombres y dos mujeres, entonces, va a gastar seis y ocho. Entonces, tres es a cuatro, como seis es a ocho. Bueno, así se lee. Tres es a cuatro, como seis es a ocho. Pero, ¿y usted puede amplificar una fracción por cualquier número? Sí, la puede amplificar multiplicándola por cualquier número, por cualquier número entero, en el caso de fracciones. O, en el caso de una razón, ya sí puede ser cualquier número, cualquiera. Ah, pues, por ello yo pregunto, ¿qué son esas razones? Cualquier número, pero tiene que multiplicar ambos miembros, por el mismo número. Bueno. Otro ejemplo. ¿Cómo se lee esto? Dos es a tres, como seis es a nueve. Dos es a tres, como seis es a nueve. Acuérdense que las letras solo las utilizo para generalizar, para escribir todo en forma general. Forma general. En este ejemplo numérico, explico dos es a tres, como seis es a nueve. Bueno, dudas, dudas sobre lo que es una proporción. Muy bien, sigamos. Dice, en el siguiente ejemplo vemos cómo se denominan los miembros de una proporción. Bueno, entonces les decía que el ocho y el tres se llaman extremos, o sea, cualquier número que esté en esas posiciones se llama extremo, y en el caso del cuatro y el seis serían los medios. Extremos y medios, extremos y medios, extremos y medios. Bueno, entonces, vean acá. Entonces, para comprobar, si dos razones forman una proporción, yo multiplico los extremos, y esa multiplicación me tiene que dar lo mismo que los medios. Mucha atención, ojo. Ese puntico que ven en la pantalla quiere decir multiplicación. Quiere decir, A multiplicado por D debe ser igual a B multiplicado por C. Entonces, para que dos razones formen una proporción, la multiplicación de los extremos tiene que ser igual a la multiplicación de los medios. A por D debe ser igual que B por C. Siendo A, B, C y D cualquier número. Pues, serían números. Quiere aclarar esa propiedad. Esto es lo más importante que hay que saber, de las proporciones. Quiere aclarar la propiedad. Más y probé que la propiedad. Es una propiedad de las proporciones. Que si yo multiplico los extremos, tiene que darme lo mismo que si multiplico los medios. O sea, es una característica. Una propiedad es una característica. Que si multiplico en cuadrado en X, tiene que dar igual. Exacto, exacto, exacto. Eso es. Extremo con extremo y medio con medio. Si no da igual, entonces no es una proporción. No es una proporción. Veamos un ejemplo. Veamos este ejemplo. Yo tengo aquí que 5 es a 4, como 25 es a 20. 5 es a 4, como 25 es a 20. Si yo multiplico 5 por 20, ¿cuánto me da 5 por 20? ¿Cuánto es 5 por 20? 100. 100. Ahí estoy multiplicando los extremos. Y si multiplico 4 por 25. ¿Cuánto me da? 20. ¿También me da qué? También me da 100. Entonces, así compruebo de que esa verdaderamente es una proporción. ¿Sí lo ven? Esa es la prueba de que esa es una proporción. 5 es a 20, como 4 es a... Perdón, 5 es a 4, como 25 es a 20. Multiplico 5 por 20, 100. Y 4 por 25, 100. Ahí está. Ojo, de aquí en adelante esto es lo que vamos a hacer. ¿Cómo se leía eso? ¿Qué cosa? ¿A qué? A lo que nos acabamos de ver ahí. Esto se llama una proporción. Listo. O sea, esto, o sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Que cuando dos razones son iguales se llaman una proporción. ¿Cómo verifico si una proporción es correcta? O sea, multiplico los extremos y multiplico los medios y me tiene que dar lo mismo. Vean que aquí multiplico 5 por 20, 100. Y 4 por 25 también es 100. Conclusión. Esa proporción es correcta. O sea, verdaderamente es una proporción. Vamos a ver esta diapositiva. Analicen esa diapositiva. ¿Qué dudas tienen de esa diapositiva? O sea, vamos a ver esta diapositiva. yo como verifico que esto realmente es una proporción multiplico el 3 por el 8 que me da 24 y el 4 por el 6 que también me da 24 conclusión ¿cuál es la conclusión aquí? cero, profesor es una proporción exacto, que esta es una proporción que 3 es a 4 como 6 es a 8, es una proporción queda claro lo que muestra la diapositiva ¿quién no tiene claro lo que muestra la diapositiva? pero entonces si esas dos fracciones se dividieran daría cero ¿cómo así? o sea si usted dividiese 3 cuartos entre 6 octavos no le daría 1 no le da cero porque cuando se dividió dos cosas igual le da 1 ah bueno listo bien bien bueno entonces aquí lo importante es eso que una proporción es la igualdad entre dos razones bueno Bueno, dudas, dudas de esto. Esa es la manera como yo verifico si una proporción es correcta o no. Multiplico en cruz, extremo por extremo y medio por medio. Y tiene que dar lo mismo. Vean que en ese caso da lo mismo. 3 por 8, 24. Y 4 por 6, 24. Bueno, seguimos. Vamos a verificar esas tres proporciones. La primera. ¿Cómo verifico la primera? ¿Cómo verifico la primera? 10 y 2 por 5 es 10. O sea que la 1 es o no es una proporción. Sí, es una proporción. Sí, es una proporción. La segunda. La segunda. Sí, es una proporción. ¿Por qué? Porque pues uno multiplica 18 por 2 y 6 por 2 6 por 6, no. Exacto. 18 por 2 es 36 y 6 por 6 también es 36. También es una proporción. ¿Y la tercera? ¿Y la tercera? No. ¿Por qué no? Porque 10 por 4 da 24. Es que 48. No, 40 no. 10 por 4 da 40. 10 por 4 da 40. Y 2 por 12. Da 24. ¿Conclusión? No, es una proporción. Listo. Entonces, ¿cuál es la conclusión en general? Que una proporción es la igualdad de dos razones. ¿Cómo verifico si eso es una igualdad? Multiplico en cruz. Si me da lo mismo ambas multiplicaciones, es una proporción. Si no me da lo mismo, entonces no es una proporción. ¿Dudas de esto? No, son bien. Ojo, de aquí en adelante, hoy, todo lo que queda en la clase y el día de mañana, solamente vamos a ver esto. Proporción. Necesito que esté muy claro esto. Proporción. Proporción. Bueno. Nicolás. Samuel. ¿Dudas? Proporción. Samuel. Santiago. Simón. Simón. Valentina. ¿Todo claro? ¿No hay preguntas? Profesor. Profesor. Pues al momento de poner algún valor, puede ser un valor mayor, por ejemplo, pues para que la primera, ah, no, no, ya, ya entendí. Acuérdense que esos valores no son al azar, eso uno lo saca de un problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar problemas, vamos a formar proporciones con los datos que nos den el problema y vamos a solucionar. Acuérdense, todo esto es para solucionar problemas. Entonces cuando nos den un problema de tipo de proporciones, nosotros vamos a sacar la proporción y vamos a solucionarlo y vamos a ver cómo. O sea, esos números van a ser los números de un problema. Listo. Entonces aquí viene el neoyó del asunto, esto es lo que vamos a hacer. ¿Qué le pasa a la proporción que aparece en la pantalla? ¿Qué viene siendo x ahí? ¿Qué significa x? Sería 10, no. Pero sí, pero antes de eso, ¿cómo sabemos cuánto es x? O sea, ¿qué significa x? ¿Por qué coloqué x? Porque es el que tenemos que hallar. Exacto, eso se llama en matemáticas una incógnita. O sea, un valor desconocido que tenemos que hallar y lo vamos a simbolizar con una x. ¿Queda claro? Entonces, en una proporción, ¿cómo hallamos x? ¿Qué procedimiento se hizo ahí? Pues uno tiene que encontrar el número que multiplicado le dé el mismo resultado al anterior, ¿no? Bueno, pero... Pues si es una proporción, si es posible. Exacto, pero el método más fácil es el siguiente. Se multiplica el 5 y el 6. ¿Cuánto le da 5 por 6? 30. 30. Y luego divide por el número que tiene la x en cruz, en frente diagonal, que es el 3. ¿Cuánto le da 30? Dijo 3. 10. Entonces, x vale 10. ¿Queda claro? Sí, señor. Otra vez, multiplico el 5 por el 6, o sea, los dos números diagonales. Y luego divido por el otro número que me queda ahí, que ¿cuál es? El 3. 3, 5 por 6, 30. Y 30 dividido 3, 10. ¿Queda claro? Bueno, ojo, esto es lo más importante. Eso es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Hallar x. ¿Quién no tiene claro cómo se halló x ahí? ¿Quién no tiene claro cómo se halló x? Ah, ha dicho. Bueno, a mí me quedamos feliz. Salud a todos. Salud a todos. Salud a todos. Salud a todos. Salud. Pregunta Gladys que en caso de que la x estuviese arriba. Vamos a ver si encontramos un caso así. Bueno, Gladys, en caso de que la x estuviese arriba, exactamente lo mismo. Multiplico los dos números que están cruzados y divido por el otro número. O sea, el procedimiento no cambia. No importa dónde sea la x, siempre multiplico los dos números que quedan cruzados y divido por el que queda libre, por el otro. Listo, Gladys. O sea, se multiplican los diagonales y se divide por el otro número. Ah, firme. Profe, la x se puede reemplazar por cualquier otra letra, ¿cierto? Sí, sí. Yo puedo, en vez de colocar x, puedo colocar y, z, w, lo que quiera. Acuérdese, la letra significa tanto incógnitas, incógnitas. Pero yo no entiendo entonces por qué luego divide por 30. No, no es que divide por 30. 5 por 6, 30. Y dividido por 3, 10. No, ahí en 2 por 3. Bueno, más de otro ejemplo. Vean ese ejemplo. Ahí tenemos otro ejemplo. ¿Cómo hallamos la x en este ejemplo? Multiplicamos 5 por 18. Exacto. ¿Cuánto es 5 por 18? 90. 90. 5 por 18, 90. Bueno, les aclaro algo. Las operaciones que vamos a hacer aquí no las hagan en calculadora. Las vamos a hacer en la hojita como aprendimos la semana pasada. ¿Listo? Vamos a hacer en la hojita ahí como aprendimos la semana pasada. 18 por 5 es 90 y 90 dividido 9 a 10. O sea, ¿qué x cuánto vale? 10. Sencillo. Siempre, siempre vamos a hacer lo mismo. vean aquí otro ejemplo. En esa diapositiva está lo que les lo que les expliqué lo que les acabo de explicar. Ahí está escrito. Bueno, vean, entonces en este caso en este caso voy a hacer el mismo procedimiento. voy a multiplicar 2 por 10 20 y luego el 20 lo voy a dividir por el 5. 20 dividido 5 me da 4. Quiere decir que ¿cuánto vale x? x vale 4. Entonces, vean, ¿la reglita cuál es? Es lo que está ahí escrito. Necesito que se presten mucha atención a lo que ven en la pantalla. Dice, se multiplican los números cruzados y se divide por el que está cruzado con x. Se multiplican los números cruzados y se divide por el que está cruzado con x. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, ¿quién no tiene claro el procedimiento que se ve en la pantalla para hallar el valor de x en una proporción? ¿Quién no lo tiene claro? ¿Profe? ¿Profe? Sí. ¿Quién me habla? María Valentina. Ella, ella. ¿Quién es ella? Yo no sé la que está hablando. ¿Y quién está hablando? ¿Quién está hablando? Bueno, primero Valentina. Valentina. Sí. Valentina. Valentina. No sé, Valentina. Bueno, María Alejandra. Rafael, que yo le iba a preguntar a la guitarra que sí podía ser mayor. O sea, por ejemplo, si la incógnita podía ser un número mayor, pues no sé, un 11, un 12, un 13. la incógnita puede ser cualquier cosa, cualquier número. Pero si puede ser mayor a 10. Sí, eso no importa. Total se cumpla con la condición de que multiplicadas en cruz den lo mismo. La incógnita puede ser cualquier número. En este caso vale 4, en este caso, en este caso. la X puede estar en cualquier lugar o solamente... La X puede estar en cualquier lugar, sí, en cualquiera de las cuatro posiciones. Listo. Gracias, profesor. Vamos a ver que dependiendo del problema, dependiendo de la situación, la X toma una posición. Entonces, hasta ahora yo no le... solamente les he explicado el procedimiento que vamos a utilizar para solucionar. Listo. Por ahora, este solamente es el procedimiento para solucionar. Una pregunta. Sí. ¿Por qué número se dividió el 20? Por el 5. 20 dividió 5 en amarillo. ¿Qué lo es en amarillo? 20 dividió 5 en 4. Entonces, verificamos. 5 por 4, 20, y 2 por 10, 20. Entonces, verdaderamente la solución es 4. X debe valer 4. Bueno, dudas. Dudas de esta diapositiva. Entonces, ahí está la reglita. Multiplico los números cruzados. y 6 y 10 por el que está cruzado con X. Listo, entonces. Estamos viendo todo el rato, ¿cierto? Sí, esto es lo mismo. Entonces, ¿para qué nos sirve saber esto? Ahorita vamos a tener problemas, o sea, vamos a tener ejercicios en los cuales yo voy a tener unos datos numéricos. Yo tengo que analizar el ejercicio, formar la proporción y saber dónde queda X. Saber dónde queda X para poder solucionarlo. coloca hallando la proporción. ¿Para qué nos sirve el uso de proporciones? Se utiliza en todas las áreas de las ciencias exactas. Se utiliza en geometría, se utiliza en economía, en estadística, en física, en química, en biología. Se utiliza en el cálculo de porcentajes, que es lo que más nos interesa a nosotros. Vamos a ver que con el uso de proporciones vamos a calcular porcentajes. Bueno, vamos a empezar con ejercicios, con problemas. Vamos a ver ese problema. ¿Quién me quiere ayudar con la lectura del problema? ¿Quién me ayuda con la lectura del problema? La razón entre el número de dulces que tiene Agustín y el número de dulces que tiene su hermano es dos a tres. Si Agustín tiene doce dulces, ¿cuántos dulces tiene su hermano? Bueno, aquí va a ser la clave. ¿Cuál es la clave aquí? La razón entre las cantidades de dulces. Dice que la razón entre los dulces de Agustín y los dulces de su hermano es dos a tres. ¿Eso qué quiere decir? Por cada dos dulces que tiene Agustín, su hermano tiene tres. Eso es lo que significa. Por cada dos dulces de Agustín, su hermano tiene tres. Muy bien. Entonces, la pregunta es, si Agustín tiene doce dulces, entonces, ¿su hermano cuántos va a tener? Cumpliendo con esa razón. Entonces, vean la solución. Si X es el número de dulces del hermano, vean que aquí X, la incógnita, es el número de dulces del hermano. Entonces, yo puedo hacer la siguiente proporción. Doce es a X, o sea, doce es el número de dulces de Agustín como a X, o sea, 12 es a X, que es el número de dulces del hermano, como dos es a tres. Entonces, yo puedo decir, doce es a X como dos es a tres. Queda claro por qué coloqué la proporción así. Ah, sí, sí, ahora sí. Entonces, yo coloqué doce es a X, porque doce son los dulces de Agustín y X son los dulces del hermano, sabiendo que la razón entre ellos es dos a tres. Entonces, es así como utilizamos proporciones para solucionar ejercicios. Ya la manera de hallar X ustedes la conocen. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago para hallar X ahí? ¿Multiplico qué? El extremo y se divide por dos. Exacto. ¿Cuánto es doce por tres? Treinta y seis. Treinta y seis. Sí, treinta y seis dio dos. La mitad de treinta y seis. Dieciocho. Quiere decir que el hermano de Agustín tiene dieciocho dulces. Entonces, sabiendo la razón entre los dulces, yo puedo solucionar cualquier problema, siempre y cuando conozca los dulces de alguno de ellos. Yo sé que la razón es dos a tres. Yo puedo solucionar cualquier problema, siempre y cuando conozca el número de dulces que vaya a tener cualquiera de los doce hermanos. Así no sea proporción, problema. No, no, no. Vean que sí es una proporción. Bueno, por eso. Pero así no sea proporción. No, no. No sabes cuánto es dulce. Tiene que ser proporción. Tiene que ser proporción o si no, no puedo, no tengo la condición para hallar X. Acuérdese que X yo la hallo asumiendo que es una proporción. O mejor dicho, X es la condición por la cual yo aseguro que es una proporción. Al decir que X vale 18, yo estoy asegurando de que eso es una proporción. Y lo pueden comprobar. 18 por 12 es 36 y 12 por 13 es 36. O sea, en el momento que yo hallo X estoy asegurando que es una proporción. Lo que más me interesa a mí es si ustedes analicen el procedimiento de cómo yo formé la proporción. Porque es que el ejercicio solo me da números. Yo tengo que formar la proporción y ahí está la clave. Ahí está la clave. Listo. Aquí está la clave. Cómo yo escribí la proporción para luego solucionarla. Bueno, seguimos. Preguntas hasta acá. Entonces, vamos a hablar de dos tipos de proporcionalidad. Una proporcionalidad directa y una proporcionalidad inversa. No preste mucha atención al recuadro ese para que no haya mucha confusión. Bueno, ¿cuándo sé que dos cantidades son directamente proporcionales? ¿Quién me ayuda leyendo? Dos cantidades se dice que son directamente proporcionales. Sí y solo si al aumentar una de ellas la otra también aumenta. Dos cantidades se dice que son directamente proporcionales. Sí y solo si al disminuir una de ellas la otra también disminuye. Ejemplo, más horas de trabajo, más producción. Bueno, y si yo digo menos horas de trabajo, también menos qué? Menos producción. Menos producción. Entonces, yo cuando sé que dos cantidades son directamente proporcionales. Cuando las dos aumentan. O también cuando las dos ¿qué? Disminuyen. Exacto. O sea, en forma resumida, dos cantidades son directamente proporcionales cuando tienen el mismo comportamiento. O sea, las dos aumentan o las dos disminuyen. ¿Y si uno aumenta y la otra disminuye? No son proporcionales. No son directamente proporcionales. Listo. No es que no sean proporcionales, no son directamente proporcionales. ¿Y si la una disminuye y la otra aumenta? No son proporcionales. No, no es que no sean proporcionales, no son directas, porque es que las proporcionales hay de dos tipos, unas directas y otras inversas. ¿Cuáles son las directas? Eso no sería inversa. Ah, inversa sería si por más más horas de trabajo, no sé, más producción, menos horas de trabajo. Pero, pero o sea, no tomemos ese ejemplo porque ese ejemplo es directa. Ya vamos a ver las inversas. Las inversas es cuando una aumenta y la otra disminuye. Esa sería inversa, pero siempre que una aumente y la otra también aumenta, es directa. Y si una disminuye y la otra también disminuye, también se dice que es directa. O sea, tiene el mismo comportamiento. Entonces, vean el ejemplo. ¿Cuál es la relación de proporcionalidad entre las horas de trabajo y la producción? ¿Qué tipo de proporcionalidad es esa? Entre las horas del trabajo y la cantidad de producción. A ver si no le entiendo. O sea, si yo les pregunto, ¿qué relación hay entre las horas de trabajo en una empresa y la producción de una empresa? Si uno trabaja más, hay más producción. ¿Eso cómo se llama? ¿Eso cómo se llama esa relación de proporcionalidad? ¿Cómo se llama? ¿Directa o inversa? Directamente proporcional. Exacto, directamente proporcional. Es una relación directa. Es una proporción directa. ¿Y cómo sería indirecta? No se dice indirecta, se dice inversa. Inversa. Inversa significa que si uno aumenta, la otra disminuye. Les voy a colocar el ejemplo. ¿Quién lee? ¿Quién lee esta vez? Yo repito, dos cantidades se dicen que son inversamente proporcionales. sí y sólo si al aumentar una de ellas la otra disminuye. Dos cantidades se dicen que son inversamente proporcionales. Sí y sólo si al disminuir una de ellas la otra aumenta. Conclusión, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuándo sé que dos cantidades son inversamente proporcionales? Cuando una aumenta y la otra disminuye. O también si una disminuye la otra ¿qué? Aumenta. Aumenta. Vean que aquí el comportamiento es inverso. Una hace lo contrario de la otra. Si una aumenta la otra disminuye y si una disminuye la otra aumenta. ¿Algo un ejemplo a ver de eso? Ahí está. Ahí está el ejemplo. Ahí está el ejemplo. El número de obreros y el tiempo para realizar una obra. Entonces, la cantidad de obreros y el número de horas o días para hacer un proyecto es inversamente proporcional. ¿Queda claro por qué? Por ejemplo, tenemos diez obreros y trabajan diez horas. Exacto. Pero si mandamos cuatro obreros para la casa y aumentamos la hora a los seis que quedan. O sea, vamos a hacer este ejemplo. Tenemos diez obreros para hacer un muro. Sí. Y ese muro lo hacen en veinte horas. ¿Qué pasa ahora si aumento el número de obreros? Ya no diez, sino veinte. ¿Qué va a pasar con el tiempo en que demora el muro? Va a ser más rápido que lo haga. No, pero el tiempo, ¿cómo va a ser el tiempo? ¿Más horas o menos horas? Menos horas. Quiere decir que si aumento el número de obreros disminuye el número de horas que me toma hacer el proyecto. ¿Queda claro? Ah, sí, ya. Y lo mismo pero contrario. Si disminuyo el número de obreros, ¿qué pasa con el número de horas? Tienen que armar las horas. Exacto. Eso es inversamente proporcional porque cuando aumento una cantidad la otra tiene que disminuir. Ah, ya la entendí. Ahí sí la entendí, pero... Entonces, de aquí en adelante necesitamos saber cuándo un problema es directo o inverso. O sea, ¿es de proporcionalidad directa o proporcionalidad inversa? Inversa. Bueno, ¿quién tiene dudas sobre esas dos cositas? Proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa. ¿Dudas? ¿Dudas de estos dos conceptos? Procedido, pero es algo como salida del tema. Eso también, pues, eso también se ve en física, ¿cierto? Todo. Estos temas se ven en todas las ciencias. Física, química, biología, estadística, economía, medicina. En todo donde hagan cálculos se ve esto. Y en física se ven las gráficas. Eso quiere decir que también acabamos de ver las gráficas. Sí, el último capítulo, nuestra última semana va a ser sobre gráficas y cómo analizar gráficas. ¿Listo? Entonces, ahí vamos a ver si es creciente, todo eso. Exacto, vamos a ver cuándo una gráfica es creciente, decreciente, constante, todo eso. Procedo, ¿y en el Ixfes va a salir física? ¿En el qué? ¿En el Ixfes va a salir física? Sí, sí, ya luego tendremos tiempo para ver la física. Por ahora, vamos, una semana de física también. Sí, vamos a ver varias semanas de física. Pero bueno, concentrémonos aquí en matemáticas para poder entender la física. Puede que la física utiliza las matemáticas. Bueno, pero no es nada complicado, hace cosas muy sencillas. Profe, vamos a tener que ver su fin y todo eso. ¿Cómo? ¿De qué? Vamos a tener que ver Ruffini y todo eso. ¿De qué? No escucho bien. Que si vamos a tener que ver Ruffini y todo eso. No, el Ixfes no evalúa el álgebra, pero no vamos a tener que ver eso. Eso de Ruffini se llama la división sintética, división sintética de Ruffini, eso es para factorizar, eso no lo vamos a ver, eso no se evalúa. Ruffini y todo eso. profe, dos cosas, entonces la... ¿Cómo? No escucho. Eh, la factorización no la vamos a ver. No, esos temas de álgebra no los evalúa la prueba. Y solamente esa inversa directamente proporcional o hay una o esa y otra. No, son de esos dos tipos. También hay otros dos tipos que es simple y compuesta, pero el Ixfes no evalúa la compuesta, entonces no vamos a ver la compuesta, solamente vamos a decir simple. Ah, bueno, gracias. Bueno, es más, yo no he visto preguntas, es más, yo tampoco he visto preguntas del Ixfes que evalúen la compuesta, así que nos vamos a enfocar solamente en la... Perdón, no he visto preguntas del Ixfes que manejen la inversa, entonces solamente nos vamos a enfocar en la directa. ¿Listo? Yo les explico la inversa para que entiendan la diferencia, pero en la prueba yo nunca he visto ejercicios con proporcionalidad inversa, solamente proporcionalidad directa. Bueno, vamos aquí algunos ejemplos. María Alejandra, ¿cómo dice la primera? El número de leñadores y el número de árboles que puede cortar es una proporción. ¿Es de qué tipo? El número de leñadores y el número de árboles que pueden cortar es una proporción de qué tipo, directa o inversa? Es inversa, ¿no? Inversa. Directa. Es directa. Porque, pues, no sé, pues deben de haber muchos árboles, no sé. Entre más personas que corten, más árboles cortan, entre menos, pues menos. Muy bien, muy bien. Es directa. Es directa. Entre más leñadores, pues voy a cortar más árboles. ¿Qué quiere decir que es directa? ¿Qué aclaro? Es directa. Y lo mismo, entre menos leñadores, menos árboles. Si usted lo ve así, sí, pero póngale que entre más leñadores, más rápido acá en el trabajo. También es directa. También es directa. ¿Por qué? Entre más leñadores, Ah, bueno, mentira, sí, ¿verdad? Ojo, 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 ojo. Entre más leñadores, porque en los obreros no es igual. En los obreros no es igual porque es que entre menos obreros más dura el trabajo. Pero entre más obreros más rápido acaba el trabajo. Sí, pero no es lo mismo decir rápido a decir tiempo en horas. ¿Me hago entender? Menos. Menos tiempo. No, pero menos tiempo quiere decir más rápido y mayor tiempo quiere decir menos rápido. O lo mismo con los taladores. Entonces no es lo mismo hablar de la rapidez que de las horas. Ojo con eso. Bueno, pues más obreros menos horas. Exacto. Uy, más leñadores menos horas talando. Exacto, exacto. Eso es inverso. Pero aquí no estoy hablando de las horas, aquí estoy hablando del número de árboles. Ajá. ¿Queda claro? Sí. Bueno, el segundo. ¿Pero a continuo? Pues yo, bueno, la velocidad de un avión y el tiempo que tarda en hacer un viaje es... Listo. Entonces, vean que aquí sí hablamos de la rapidez. La velocidad de un avión y el tiempo que tarda. ¿Cómo es esa relación entre la velocidad del avión y el número de horas? También es directa, ¿no? ¿Están seguros? No, esa es inversa. Porque entre más velocidad menos tiempo. Ok. Entre más velocidad lleve el avión menos tiempo le toma hacer el viaje. Claro. Es eso. O sea, que es una relación ¿qué? Inverso. Inversa. Es una relación inversa. Porque a mayor velocidad menor tiempo y a menor velocidad mayor tiempo. La tercera. es la cantidad de cigarrillos que fumo y lo que gasto fumando es... ¿Eso es una relación de qué tipo? Esa sería ¿qué tipo? Es inversa. Inversa. No. Es proporcional. Entre más cigarrillos usted fume pues más dinero gasta, ¿o no? Sí. Ah, sí. Estamos hablando del dinero. Cuando hablo de gastar es el dinero. Si usted fuma mucho gasta mucho y si fuma poco gasta poco. O sea, es una proporcionalidad directa. Directa. La cuarta. El número de cuadernos que compro y lo que tengo que pagar es... ¿Ahí qué? Inverta. ¿Esa es directa o inversa? Directa. Directa. Directa porque a más cuadernos más es el precio que tengo que pagar y a menos cuadernos menos es el precio que tengo que pagar. Y la última. El número de pintores y el tiempo que tardan en pintar una casa es... Listo. Lo mismo. La misma historia. El número de pintores y el tiempo que tardan. ¿Qué tipo de relación hay ahí entre esas dos cantidades? Es inversa. No. Es inversa, sí. ¿Por qué? Porque a más pintores menos tiempo. Exacto. Y a menos pintores más tiempo. Bueno, ¿qué aclara entonces la diferencia? Sí, señor. Entonces, ¿cuál va a ser la clave? Que usted lea un problema y lo primero que haga es decidir si la proporcionalidad es directa o si la proporcionalidad es inversa. Ese es el objetivo. Bueno, preguntas. Con eso terminamos la primera presentación de hoy. ¿Quién tiene preguntas? No escucho música mientras atienden la clase porque entonces se despistan. ¿Qué pena? Preguntas de este tema. Vamos a cambiar la presentación por el nuevo tema. Así que, antes de cerrar este tema, preguntas. Solucionen sus dudas. Vamos paso a paso para resolver los problemas que vienen. ¿Qué pena? Melani, Nicolás, Samuel, Santiago, los dos Santiago, Santiago Hernández y Ospina, Simón, Valentina. Valentina, ¿qué le pasó, Carita? Iba a hacer una pregunta y se desconectó. Yo me desconecté pero me volví a conectar y te la hice. Que fue lo de si podías y la decir podía estar en cualquier lugar. Ah, bueno. Negativo, sí, perfectamente. Bueno. Bueno, si no hay ninguna duda, vamos a continuar con el segundo tema. vamos a hablar otra presentación. Bueno, entonces, ¿para qué vamos, para qué vimos todo esto de razones y proporciones? eso tiene una razón de ser. ¿Para qué ve uno todas esas cosas? La razón de ver qué es una razón y qué es una proporción y cómo solucionamos la X en una proporción es que vamos a utilizar este análisis lógico que acabamos de hacer de razones y proporciones para solucionar problemas de proporcionalidad. y cuál va a ser el método que vamos a utilizar para solucionar esos problemas. El método va a ser algo que vamos a llamar la regla de tres. ¿Se acuerdan del método que hicimos para hallar la X? Ese método lo vamos a utilizar en la regla de tres. Me habría dicho que esa es la regla de tres. Yo les hago esa pregunta. ¿Aló? ¿Aló? Les hago esa pregunta. Les hago esa pregunta. ¿Qué entienden por proporcionalidad? ¿Cuándo dos cantidades guardan proporción o son desproporcionales? ¿Quién me da un ejemplo de proporción? ¿Cuándo uno ve proporciones? ¿Cuándo se dice que dos cantidades guardan una proporción? Cuando al multiplicar los extremos y los medios es el mismo número. Exacto, pero en un problema cotidiano, de la vida cotidiana. ¿Dónde uno dice que las cosas guardan proporción? Pues cuando aumenta o disminuye en igual media. exacto, por ejemplo, cuando dos cantidades tienen esa relación, que si la una aumenta un tanto, la otra también aumenta un tanto, ahí hay proporción. Por ejemplo, si yo sé que para hacer un pastel necesito dos huevos y una libra de harina, ¿qué pasa si yo quiero hacer ya no un pastel, sino tres pasteles? ¿Ahora qué necesito? Más materiales. O sea, necesito mayor número de huevos y mayor número de harina, pero yo puedo echarle cualquier cantidad de más o hay que guardar una proporción. ¿Será que es suficiente con echar más harina sin medir y más huevos sin medir para hacer las tres pasteles? No, probé. Tiene que tener como la medida. O sea, eso que Valentina habla de medidas es la proporción, tengo que mantener las proporciones. ¿Cómo así? Que si yo necesitaba una libra y necesitaba dos huevos, ahora no voy a utilizar una libra, voy a utilizar tres libras y cuántos huevos. ¿Qué me dice? Seis huevos, profe. Seis huevos. Quiere decir que yo tengo que aumentar las cantidades, pero de manera proporcional, proporcional. Entonces, si necesitaba una libra para un pastel, ahora necesito tres libras para tres pasteles. y si necesitaba dos huevos para el pastel, ahora necesito seis huevos para tres pasteles. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Se dice que estoy guardando la proporción, la proporción. Estoy utilizando los ingredientes de manera proporcional. Pero, ¿qué pasa si en vez de utilizar para las tres pasteles, en vez de utilizar tres libras de harina, ahora utilizo diez libras de harina? ¿Qué va a pasar? Hace más pasteles. No, pero con la misma cantidad de huevos. ¿Qué va a pasar? En vez de utilizar para tres pasteles, en vez de utilizar tres libras, utilizo diez libras de harina. No me va a quedar bien, porque no está lo suficiente porcionado cada cosa. O sea, la torta me va a quedar seca. Sí. Y si para hacer las tres tortas utilizo cincuenta huevos. Va a quedar muy aguada. Exacto. Ustedes no se guardó la proporción. Entonces, a eso me refiero. A eso me refiero con guardar la proporción. Listo. O sea, si no guardo la proporción, se dice que hay una desproporción. Otro ejemplo. Usted para cocinar arroz utiliza una cantidad de arroz por dos de agua. ¿Sí o no? de alguna manera esa es la razón. Uno a dos. Uno a dos. ¿Qué pasa si usted para cocinar cinco, ¿cuánta agua necesita para cinco de arroz? ¿Cuánta agua necesita para cinco de arroz? Proveo aproximadamente quince. No. Hayamos dicho que por cada cantidad de arroz dos de agua. Uno de arroz por dos de agua. Sí. Y si voy a hacer cinco arroz, ¿cuánta agua necesito? ¿Diez? 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 Sí. Claro. Ah, sí. O sea, eso quiere decir que si yo utilizo por cinco de arroz diez de agua, estoy guardando la proporción de las cantidades las estoy utilizando de manera proporcional. ¿Pero qué pasa si para cinco de arroz utilizo cincuenta de agua? Ahí estoy guardando la proporción. No. Eso no me va a quedar bien, ¿cierto? Porque no estoy guardando la proporción que es por cada de arroz dos de agua. Queda claro lo que quiero decir entonces con proporcionalidad. Sí, creo que está claro. Muy bien. Las proporcionalidades están en todos los campos. Yo puedo hablar de proporcionalidades en la en la física, en la química, en la biología, en la estadística. Listo. Por ejemplo, el medicamento que se le aplica a un bebé, la cantidad de medicamento que se le aplica a un bebé no es la misma cantidad de medicamento que se le aplica a un adulto. ¿Por qué? Porque el peso del bebé no es lo mismo que el de uno. Exacto. Entonces, hay una proporcionalidad, hay una relación entre la cantidad de kilogramos de una persona y la cantidad de medicamento que hay que aplicar. A mayor kilogramos, mayor cantidad de kilos, mayor cantidad de medicamento. ¿Quién aclaró? Sí, profe. Bueno, entonces, con eso claro, entonces, vamos a utilizar algo que se llama la regla de tres para solucionar esos problemas. ¿Queda claro? Entonces, la regla de tres va a ser ese mecanismo que vamos a utilizar para solucionar problemas de proporcionalidad. Esa es la conclusión. Y, además de la regla de tres, vamos a utilizar esa operación que utilizamos para hallar la X en la proporción, ¿se acuerdan? Ese mecanismo de multiplicar en cruz y por el otro número, ese que vimos en las proporciones, va a ser el método de solución de los problemas con la regla de tres. Bueno, empecemos. Muy bien, entonces, vean esos tres ejemplos. ¿Quién lee el primero? ¿Quién lee el primer ejemplo? ¿Qué dice? Velocidad de un automóvil con el consumo de gasolina. A más velocidad, mayor consumo de combustible. ¿Eso es una relación de qué tipo? ¿Directa o inversa? Directa. ¿Directa? ¿Por qué directa? Porque a mayor velocidad, pues, más gasta gasolina. La segunda. La segunda. ¿Qué dice? Voluntario. Valor de un saco de patatas con los kilos que pesa a más kilos, mayor importe a pagar. ¿Quiere decir esa qué tipo de relación? ¿Directa o inversa? Directa. Directa. Porque entre más, porque entre más kilos tenga el bulto, pues, más tiene que pagar. y la tercera. ¿Qué dice la tercera? ¿Quién me colabora? Precio de pasaje en tren con la distancia a recorrer. Cuanto más, cuanto más lejos vaya, más dinero pagaré por el pasaje. Quiere decir que entre más lejos tenga que ir, pues, más me va a costar el tiquete. ¿Eso es una relación de qué tipo? ¿Directa o inversa? ¿Eso es una proporción directa o inversa? Directa, profe. Directa, directa. Muy bien, nos vamos a enfocar en las directas. Vamos a poner la atención en todas los problemas de proporcionalidad directa, de tipo directo. Lo vimos. Lo vimos. Eso también lo vimos. También. Bueno, vean lo que dice la pantalla. Dice, al resolver problemas, lo primero que tienes que determinar es si las magnitudes son directas o inversamente proporcionales. o sea, siempre que vayamos a solucionar un problema tenemos que saber si la magnitud es directa o inversamente proporcional. O sea, si el problema es de proporcionalidad directa o el problema es de proporcionalidad inversa. es lo primero que tenemos que hacer. Bueno, empecemos. Vean ese problema. ¿Quién lo lee? Heidi. A Heidi, que no la ha escuchado. Heidi. ¿Cuántas bolsas de clavos pesan 5 kilos? ¿Cuántas pesan 20 bolsas de clavos? Son magnitudes. ¿Verdad? Sí. Sí. Son magnitudes directamente proporcionales ya que a mayor número de bolsas mayor peso. 100 kilos pesan 100 kilos. Listo, pero entonces no nos vamos a enfocar en la solución. Vamos a enfocarnos en que este tipo de problemas son directamente proporcionales. ¿Por qué? No me aparece la diapositiva. A Lucas, Lucas, tienes que salir y volver a entrar. Bueno, entonces, ¿por qué este tipo de problemas es directamente proporcional? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Por qué esa situación es de proporcionalidad directa? Porque a mayor pues bolsas mayor peso. Exacto. Entre más bolsas tenga, pues más kilogramos me va a pesar. Y entre menos bolsas tenga, pues menos kilogramos me va a pesar. Entonces, eso es una relación directamente proporcional. Eso es lo que vamos a aprender a identificar. Vean esta. Juan Seacian. A ver, ¿qué es que para personas necesita 240 gramos de mantequilla? ¿Cuántos gramos de mantequilla necesitan para que quede 30 personas? son magnitudes directamente proporcionales. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque sí. Porque a mayor cantidad de personas, pues más mantequilla necesito para las tortas. Y entre menos cantidad de personas, pues menos mantequilla necesito. entonces se dice que es directamente proporcional. Muy bien. En cambio, este ejercicio es de es directamente inversamente proporcional. Cinco trabajadores se demoran 30 días en una faena. ¿Cuántos días se demorarán 15 trabajadores? Este ejercicio se considera inversamente proporcional. ¿Por qué? Porque a mayor número de trabajadores menos días dura la faena. Y si tengo menos trabajadores, pues más días me da hora de la faena. Se dice que es inversamente proporcional. Este, este ejemplo. ¿Directo o inverso? ¿Directo? Es inverso. Karen dice que directo y Santiago dice que inverso. ¿Quién tiene la razón? Necesito un tercer opinador. Inverso, porque entre más agua sale, más se llena. ¿O qué? Profe, es directo porque entre más llaves utilicemos más agua y entre menos, menos agua. Pero vean que aquí no estamos hablando de la cantidad de agua, aquí estamos hablando desde el tiempo, el número de llaves y el tiempo que dura en llenar. ¿En cuánto se llenaría? Bueno, se llenaría más rápido si utilizas no estamos hablando de la velocidad, estamos hablando del tiempo. Del tiempo a bueno. ¿Qué pasa si tengo más números de llaves? ¿Me demora más tiempo o menos tiempo llenar? Menos tiempo. Menos tiempo. ¿Y si tengo menos número de llaves? Menos llaves. Se demora más. ¿Y entonces qué tipo de proporcionalidad es? Es inverso. Es inversa. Siempre que usted vea un problema tiene que ver las dos cantidades. Aquí, ¿cuáles son las dos cantidades que se están relacionando? ¿Cuáles son las dos cantidades que estoy relacionando aquí? Ojo, siempre tiene que usted examinar las dos cantidades. ¿Cuáles son las dos cantidades que están relacionándose? llaves y tiempo. El número de llaves y el tiempo que se demora. Si usted tiene claro eso, pues ya sabe relacionar. Si a mayor número de llaves, menor tiempo. Si a menor número de llaves, mayor tiempo. Entonces, eso lo tiene que aprender a identificar. Una vez tiene usted los dos elementos o las dos cantidades, ya puede saber si la relación es directa o inversa. Queda claro eso. ¿Preguntas? Bueno, entonces, la regla de tres va a ser la herramienta o el método que vamos a utilizar para solucionar esos problemas de proporcionalidad. ¿Queda claro? ¿Queda claro eso? Sí, profe, queda claro. Muy bien. Muy bien. Nos vamos a enfocar en algo que se llama regla de tres simple, porque la compuesta no la vamos a ver, porque no la van a evaluar. Listo, entonces, ¿qué es una regla de tres simple? Una regla de tres simple es una herramienta que vamos a utilizar en la cual se relacionan tres magnitudes para obtener una cuarta. ¿Se acuerdan lo que hacíamos en las proporciones? Utilizábamos tres magnitudes para hallar X. Es lo mismo que vamos a hacer acá. Va a ser lo mismo que vamos a hacer acá. Bueno. 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 Bueno, vayan leyendo este ejemplo. Bueno, esto es lo que llamamos una regla de tres. Es una forma de solución de problemas, de problemas de proporcionalidad, para cuando tenemos tres valores conocidos, si uno que desconocemos, si queremos saber. Ese que queremos saber, se llama la incógnita. Bueno, tengo un problema aquí de audio, y es que está pasando una persona vendiendo productos. Díganme si me acasan a escuchar bien. Sí, pero... Bueno, entonces vean acá, vean ese problema. Vamos a leer el problema. Si con cinco dólares compro dos tomates, ¿cuántos tomates compro con cincuenta? Ese es el problema. Pero ya no lo escucho. El problema dice, si con cinco dólares me compro dos tomates, ¿cuántos tomates compro con cincuenta? Ese es el problema, básicamente. Cinco dólares compro dos tomates, entonces, ¿cuántos tomates me compro con cincuenta dólares? Entonces, vean acá. ¿Quién me dice por qué este es un problema de proporcionalidad? ¿Quién me dice? Yo pruebe, porque entre más plata, más tomates. ¿Entre más qué? Listo, entre más plata, más tomates. O sea, que este es un tipo de proporcionalidad, ¿qué? ¿Es un tipo de proporcionalidad, qué? Directa, probablemente. Directa. Muy bien, directa. A mayor, a mayor dólares, pues mayor cantidad de tomates. Por eso es directa. Esa es la razón por la cual es directa. Yo le voy a hacer aquí, le voy a enviar un mensaje, donde les muestro esto. Esa forma de escribir el problema, así como en el dibujito, esa forma es la que vamos a llamar la regla de tres. O sea, va a ser un método muy didáctico para solucionar el problema. Déjenme un segundito. Gracias. 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 Esta figura o ese esquema que ven ahí es la manera didáctica de aplicar una regla de tres, que es lo mismo que una proporción. ¿Queda claro? Ustedes vean lo que les voy a mandar. Quiero que se enfoquen en el mensaje que les acabo de escribir en el chat del aula virtual. Vean que en una columna coloqué una, acuérdese que usted siempre tiene que identificar las dos cantidades. ¿Cuáles son las dos cantidades que estoy relacionando aquí? Las dos manitudes, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las dos manitudes? No, pero ¿cuáles son las dos manitudes? ¿De qué estoy hablando en ese problema? De tomates y plata. Exacto, dólares y tomates. Eso es lo primero que tengo que hacer. Es, en la primera columna coloco dólares y en la segunda columna coloco tomates. Si ustedes ven el dibujo, los dólares están a la izquierda y los tomates a la derecha. No importa de qué lado quede cada uno, pero tengo que colocar una columna para uno y la columna para otro. ¿Queda claro eso? Sí, ¿puede que quede claro? Eso es lo primero que usted va a hacer. Colocan una columna a una cosa y una columna a otra cosa. Listo. Entonces, vean que, si yo sé que con cinco dólares me compro dos tomates, yo coloco cinco, el número cinco en la columna de dólares y el número dos en la columna de tomates. ¿Sí ven? Y una flechita que me dice que cinco dólares me sirven para dos tomates. ¿Queda eso claro? Sí, profesor, me quedó claro. Muy bien. Y ahora vamos a hacer la segunda línea. Pero la segunda línea es la que tiene la pregunta. Entonces, si con cinco dólares me compro dos tomates, con cincuenta dólares, ¿cuántos tomates me compro? ¿Cuál es la incógnita? El problema me está haciendo cuál pregunta. ¿Me está preguntando por dólares o por el número de tomates? La incógnita. Por los tomates. Por el número de tomates. Entonces, esa es la razón por la cual coloco la X debajo de qué? ¿De dólares o de tomates? De tomates. Muy bien. Esto que acabo de escribir en el mensaje, en el chat, y esto que ustedes ven en la imagen de la diapositiva, que es lo mismo, ¿se llama una regla de qué? Regla de tres. Se llama regla de tres. ¿Por qué creen que se llama así? ¿Por qué no se llama una regla de veinte? Porque se hace con tres magnitudes. Exacto. Necesito tres números para calcular qué. La X. La X. Ahora, mucha atención a lo que voy a hacer. Mucha atención. ¿Se acuerdan que vimos proporciones? Díganme, vean, de la misma manera como está la regla de tres, yo puedo armar una proporción. Vean acá. Vean lo que voy a escribir en el mensaje. ¿Qué acabo de escribir en el chat? ¿Cómo se lee lo que acabo de escribir en el chat? 5 a 50 igual a 2 a X. Exacto. 5 a 50 como 2 es a X. ¿Y de dónde saqué esa proporción? ¿De dónde la saqué? ¿De dónde saqué esa proporción de que 5 a 50 como 2 es a X? De los tomates. De los dólares. 5 a 50 de los dólares. Y el 2 a la X de los tomates. O sea, la saqué de la regla de tres. ¿Queda claro? Sí, claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a hacer la regla de tres. Cuando ya la tenga escrita con los valores correctos, entonces voy a transformar esa regla de tres en la proporción. Y ya todos saben cómo haya la X ahí. ¿Sí o no? Todos saben cómo calcular X ahí. En esa proporción. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para calcular X? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Se multiplica por el menor. ¿Se multiplica qué? Sí, Melanie. Se multiplica y se divide. ¿Pero qué multiplico? Aquí Lucas nos colocó un acertijo. ¿Qué multiplico? ¿Y qué divido? El 5 por 50 y divide por 2. No. Acuérdense, se multiplica en cruz y luego se divide por el otro número. 50 por 2. Muy bien. 50 por 2 y luego lo divido por cuánto? 50 por 2 y luego por cuánto divido. Por 5. Por 5. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto es 50 por 2? 100. 100. ¿Y cuánto es 100 entre 5? 20. 20. Quiere decir que X vale 20. O en otras palabras, ¿cuántos tomates compro con 50 dólares? 20 tomates. Bueno, entonces vamos a hacer, vamos a, bueno, todos tienen claro cómo se hizo ese problema. Primero planteé la regla de 3. Cuando ya la tenía planteadita, que es de esta manera como les escribí, saco la proporción. Cuando tenga la proporción, hallo la X con el método que les dije, multiplicando en cruz y dividiendo por el otro número. ¿A quién no le queda claro qué hicimos y cómo se solucionó ese problema? Probablemente quedó claro. ¿A quién no le quedó claro? ¿Quién tiene dudas? Por ejemplo, John, John Alexander. ¿Cómo explicarías o cómo definirías el concepto de regla de 3? John. ¿Quién me define la regla de 3? ¿Qué es eso de regla de 3? John dice que vuelve y le pregunta. Bueno, ¿quién la ayuda a John? ¿Quién define? ¿Quién me define qué significa una regla de 3 y para qué sirve? ¿Para qué la utilizamos? ¿Por qué la utilizamos? Yo diría que son 3 valores y una incógnita. Exacto. ¿Y para qué la utilizamos? ¿Para qué se utiliza eso? ¿Para qué se utiliza eso? María, ¿para qué la utilizamos? ¿Para qué utilizamos regla de 3? No, el problema es para encontrar la incógnita. No sé. Exacto. Para encontrar la incógnita en un problema de proporcionalidad. ¿Queda claro? En un problema de proporcionalidad. Bueno, ¿y cuáles son los pasos para resolver un problema utilizando la regla de 3? ¿Qué me dice? Estamos evaluando los conocimientos. ¿Cuáles son los pasos para resolver un problema con regla de 3? Multiplicar los extremos y dividir por el que se obra. Pero primero tengo que plantear la regla de 3. Ah, bueno, sí. Listo, la planteo. Coloco dólares a la izquierda y tomates a la derecha. No siempre van a ser dólares y tomates. Pueden ser personas y casas. Pueden ser animales y lo que sea. Pero coloco una cantidad a la izquierda y la otra cantidad a la derecha. ¿Y luego qué? Luego multiplicar en cruz. No, luego que tengo la regla de 3, planteo la proporción, ¿cierto? ¿Cómo se plantea la proporción? Igualito, igualito como quedó la regla de 3. De la misma manera. ¿Listo? ¿Y luego qué? Y luego se multiplica en cruz, profe, ¿no? Exacto, se multiplica y se divide según el método que vimos ahorita, la hora pasada. Bueno, entonces, esos son los tres pasos. Primero planteo la regla de 3, así, colocando dos columnas. Primero dólares y llevo tomates, o primero tomates y llevo dólares. Pero tengo que colocar las dos columnas. Luego coloco los valores. Cómprele un aguacate, pruebe. Coloco los valores en cada uno, pero tengo que colocar los valores bien. O sea, si me están hablando de 5 dólares, tengo que colocar el 5 debajo de dólares. Si me están hablando de 50 dólares, tengo que colocar el 50 debajo de dólares. Si me están hablando de 2 tomates, el 2 debajo de tomates. Y como la incógnita es tomates, debo colocar la incógnita debajo de tomates. Cuando tenga la regla de 3 planteada, saco la proporción, que es la misma, y soluciono con el método que ya sabemos. ¿Listo? Entonces. Vamos a evaluar, vamos a ver otro ejemplo de cómo se hace la regla de 3. ¿Quién lo lee? Un automóvil recorre 240 kilómetros en 3 horas. ¿Cuántos kilómetros habrá recorrido en 2 horas? Bueno, antes de seguir con el ejercicio, les acabo de enviar una lecturita. Esa lecturita la vamos a leer ahorita que terminemos la clase. Esa lecturita explica lo mismo que les estoy diciendo acá. Esos son ejemplos de regla de 3. Cómo se hace una regla de 3 directa e inversa. Entonces la van a leer. Ahorita que terminemos la clase la van a leer. También les voy a enviar las presentaciones. Bueno, entonces, tenemos que un automóvil hace 240 kilómetros en 3 horas. ¿Cuántos kilómetros habrá recorrido en 2 horas? ¿Cómo sabemos si es directamente o inversamente proporcional? Como hemos dicho, ¿cuáles son las dos magnitudes o cantidades que estoy relacionando aquí? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Cuáles son las dos cantidades que estoy relacionando? Los kilómetros con las horas. Muy bien. Eso es lo primero que uno tiene que hacer, identificar cuáles son los dos elementos. Entonces, por un lado tenemos kilómetros y por otro horas. Vean el esquema. Vean que es directa. Porque a mayor número de kilómetros, pues más horas demora. Entonces, vean. Coloco. 240 kilómetros demoran 3 horas. ¿Sí ven la flechita? Sí, pero a mí. Y abajo coloco. ¿Por qué coloco la X en kilómetros y no en horas? Porque es a la que se hay que averiguar cuántos kilómetros habrá recorrido. Exacto. Porque la incógnita está en kilómetros. O sea, que la debo colocar en la columna de kilómetros. Esa es la razón. Entonces, esto se lee así. Si en 240 kilómetros me toma 3 horas, entonces diga cuántos kilómetros puedo hacer en 2 horas. ¿Todos tienen claro cómo planteé esa regla de 3 ahí? ¿Todos tienen claro? Sí, profesor. Esa es la clave. Primero elegir los dos elementos y colocar las cantidades. Bueno. Y entonces, cuando ya tengo la regla de 3, pues ya me queda la proporción, ¿cierto? ¿Cuál es la proporción? 240 es a X, ¿cómo? ¿3 es a qué? A 2. A 2. Entonces, vean qué. ¿Cuál es la ventaja? La regla de 3 es una reglita muy facilita para sacar la proporción facilita. Es una, digamos, una forma muy didáctica de sacar esa proporción, que es la que necesito. Ya con la proporción, ustedes saben cómo se soluciona eso, ¿sí o no? Vean la solución que está en verde. ¿Cómo se hace? 240 por 2 entre 3. Bueno, entonces ustedes, en su cuaderno y con su lápiz, multipliquen 240 por 2. 480. 480. ¿Y ahora lo van a dividir por cuánto? Por 3. ¿Cuánto es 480 por 3? También háganlo en el cuaderno. No pueden utilizar calculador. ¿Cuánto es 480 por 3? Si les da 160. Si les da 160. si les da 160 la división si profe bueno eso es lo que hay que hacer quiere decir que en dos horas se deben hacer 160 kilómetros bueno queda claro ese problema dudas ¿qué preguntas tienen de ese problema? vean que la solución siempre es la misma multiplico en cruz y divido por el otro número entonces primero planteo la regla de 3 la misma regla de 3 me da la proporción cuando tenga la proporción soluciono la x con el método que vimos ¿quién tiene dudas sobre lo que acabo de explicar? agua que te va a caer en la papaya agua que te va a caer en la papaya la razza y a la más que te va a caer en la papaya que te va a caer en la papaya ¡hamos! Gracias. 150 kilómetros que se hacen en cinco horas. ¿Cuántos kilómetros se harán en siete horas? Hago lo mismo. Vean la tablita. La tablita es la regla de tres. Esa tablita. 150 kilómetros se hacen en cinco horas. Entonces, ¿cuántos kilómetros se hacen en siete horas? Vean que a la izquierda quedó kilómetros y a la derecha quedó horas. No importa si los coloco al contrario. Lo importante es que coloque los kilómetros debajo de los kilómetros y las horas debajo de las horas. Entonces, ya tengo la regla de tres misma me da la proporción. Ahí la tengo. 150 es a X como cinco es a siete. Ya la tengo. ¿Qué hago ahora? La soluciono. Multiplico. 150 por siete. ¿Cuánto es 150 por siete? Hagan esa operación. 150 por siete. Y me escriben ahí en el chat. La solución. La solución. La solución. Gracias. Muy bien Andrés, 1050, 1050, y ahora ese 1050 hay que dilo por cuánto Andrés, entre 5, bueno entonces hagan esa división, 1050 dividido 5, háganla en el papel. Bien, sin calculadora. ¿Cuánto les da esa división? ¿210 no, profe? ¿210? ¿Sí le hicieron? ¿210? ¿210? ¿210? ¿210? ¿210? Muy bien, ¿210 kilómetros? En la próxima clase vamos a continuar con esos ejercicios. Bueno, para poder continuar necesito que estudien bien el documento que les envié, ese PDF. Léanlo bien, analicen esos ejercicios y la próxima clase vamos a continuar con más ejercicios. Y vamos a ver el tema de porcentajes. Muy bien. Bueno, preguntas. ¿Preguntas sobre este método para resolver problemas de proporcionalidad? Algo que no esté claro. Solo queda practicar. Para eso les mandé ese tallecito, ese documento. Bueno. Bueno. Bueno, muchas gracias. Feliz día. Bueno, igualmente. Nos vemos el jueves. ¡Gracias!